el calor terrible en miami 40 grados salimos con la familia a buscar agua donde vamos chicos y qué es eso tenemos un viaje de una hora aproximado es en westpal beach vamos a aprovechar para probar este vehículo que recién se ha hecho es una ford es gay s creo que el motor 1.5 1.5 es como van atrás cómoda me llamaron la atención de los asientos como la forma de los asientos tiene un montón de ranuras y el tablero es raro porque no es como la mayoría de los autos que tienen todo una consola integrada claro sí pero esto es un diseño que ya tiene ford en todos los modelos o en casi todos los modelos son muy similares si no son iguales son similares las líneas externas son lindas el color es raro no si acá dice el color de la camioneta lo tenemos que leer porque la verdad no sé bien cómo se le llama este color bueno el problema de la camioneta este es el color no sé si se dieron cuenta no sabemos cómo se llama el color de esta camioneta metalizado sí 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 le queda bien es muy llamativo un vehículo muy completo para toda la familia superácil viste cuando hace el gráfico con salida sí a pesar de tener un motor chico consume poco es un promedio de 26 millas por galón por galón es bueno 23 en ciudad y 30 en ruta otra cosa me llamó externamente fueron las llantas lindo diseño y aparte totalmente negras y la mesa tiene un amplio amplio techo panorámico tiene un ruau de bráser y un ruau de bastante grande hay un ruau de bastante grande hay un ruino cambio no es deportivo pero da un toque de deportividad al volante me gusta mucho el tema de las ópticas delanteras tiene un diseño muy lindo la parte de la trompa todo el frente del auto es muy lindo bueno después de una hora de viaje estamos llegando vamos a disfrutar ahora un poco el agua la pileta los juegos a tratar de enfriarnos un poco aunque acá adentro del habitáculo venimos frescos pero afuera hace mucho calor un poco el tiempo 93 cada uno para este cuantos días 35 muchas gracias chau 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 hasta la próxima chau 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 chau